Hoy les quiero mostrar las maravillosas propiedades de la hoja de palta. Ya conocemos todos las propiedades del fruto de la palta, pero las hojas tienen cantidad de principios activos que se pueden utilizar. En infusión se puede utilizar la hoja seca o la hoja fresca, con 3 gramos de hoja seca o 5 o 6 gramos de hoja fresca por taza de agua. De esa manera obtenemos una infusión. Es muy rica, es un sabor muy agradable, de un aroma muy rico. Propiedades como enmenagoga, para facilitar y estimular la circulación sanguínea cuando hay menstruaciones dolorosas o irregulares. También, antiguamente se utilizaba para eliminar parásitos, tomando una infusión todas las mañanas en ayunas. O como digestiva, para aliviar malestares estomacales, molestias, porque lo que produce es que estimula los jugos gástricos y de esa manera alivia todos los malestares. También externamente se puede utilizar, porque tiene poderes, propiedades más que poderes, antiinflamatorios, engolpes. Entonces, lo que se puede hacer es utilizar la hoja fresca para hacer cataplasmas. Entonces, varias hojas frescas, lo que hacemos es machacarlas para extraer su jugo. Hacemos una pasta y la colocamos sobre el golpe, sobre la lesión. De esa manera vamos a aliviarla. Y también se puede utilizar para afecciones bucales. Lo que se hace es, permiso, falta, se corta un pedazo de hoja, se limpia y se mastica. De esta manera extraemos los jugos y aliviamos algún malestar de encías inflamadas, malestar bucal que tengamos. Ya lo vuelvo a repetir, es un sabor muy rico. Bueno, de esta manera hemos aportado algo más a este mundo natural tan hermoso. Gracias.